Hola que tal mis queridos aventureros y te perdiste este vídeo en Bonaire te invito a que lo veas, está super genial, conocerás lindos lugares de esta bella ciudad de Bonaire y conocerás sus lindas playas y ya sabes suscríbete aquí en mi canal y ahora comenzamos con Aruba Hola que tal amigos, me encuentro aquí en Aruba los encontramos en la formación rocosa Kasibari Rock como pueden ver esta es la formación de roca formación rocosa Kasibari Rock hemos hecho una pequeña fila aquí para llegar a la parte superior de la roca vamos a empezar por una especie de molécula vamos a empezar este pequeño agujero bueno Kasibari Rock bueno Kasibari Rock vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar y y y y y bueno vamos bajando en la formación rocosa Kasibari Rock Como pueden ver, hay un panorama, esto se encuentra en Aruba. Vamos llegando aquí a la parte de abajo. Muy bonito lugar este, se lo recomiendo, Kasiwari Rock se llama. Es una especie de un tour. Aquí es la marca de un pie. Bueno, nos vamos a seguir el recorrido, el tour del... La ocupación que nos está llamando ya. Sí o no? El solito Roca. ¿Quieren tocar? El solito Roca. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Nos encontramos aquí en Aruba. Bueno, estamos haciendo aquí un recorrido por lo que llaman el Faro. Allá en el fondo pueden ver el Faro de Aruba, el Faro llamado California. Allá en el fondo la playa. Por aquí el restaurante. Bueno, ya como pueden ver el Faro, muy visitado. Casi todos los turistas vienen para acá, para el Faro. ¡Suscríbete al Faro! Bueno, seguimos aquí en el tour, vamos a la zona de Palm Beach, la zona hotelera, allá en la otra zona, 2 horas, vamos a estar aquí 2 horas, vamos a estar aquí 2 horas, aquí vamos a entrar en el centro comercial, Paseo Herencia, Aruba y Pai, aquí en el Paseo Herencia, aquí la fuente, las noches la prenden y hacen espectáculo de luces y de agua, estamos por aquí caminando por Palm Beach, Aruba, Palm Beach Aruba, es una hotelera de Aruba, muy bonito, Playa Linda, Beach Resort, aquí caminando por Palm Beach, Aruba, pueden ver, esta parte es muy bonita, seguimos aquí caminando por Palm Beach, Aruba, aquí nos encontramos en esta cascadita o fuente del hotel, allá al fondo del hotel Hilton, Hilton Hotel Aruba, como pueden ver muy bonito, pero continuamos caminando, esta niña está cansada de donde caminar, pero bueno, estoy caminando, Hilton, Hilton Aruba, bueno, continuo caminando, encuentro aquí en Palm Beach, Aruba, estamos en la parte aquí, donde está el nombre de Aruba, I love Aruba, que bonito, I love Aruba, al fondo, los restaurantes, señor Kroc, ha sido tan renovando, I love Aruba, bueno, acabamos de llegar a la playa de Palm Beach, Aruba, como la pueden ver, como la pueden ver, se celebrava su quince años, la playa, se crenca de año feliz, la Jason Ihre, la agua súper tranquila, calmada, abajo súper manifiesta, y claro está nos encontramos aquí en el downtown Aruba que llaman el centro de Aruba centro de Aruba downtown allá al fondo el centro comercial Royal Plaza uno de los más famosos aquí de Aruba como pueden ver es Royal Plaza allá al fondo centro comercial el más famoso aquí de Aruba estamos aquí en un restaurante está forrado un billete provoca robarlo la gente viene los turistas y dejan un dólar con su nombre es muy bonito hasta en el techo también hay del techo como pueden ver y vamos aquí por la calle de Aruba en el downtown Aruba Orange Star y al fondo la tienda hicimos una pequeña compra de recuerditos acabo el recorrido de Aruba está cansada, está mareada tanto caminar ya como pueden ver los cruceros como pueden ver los hermosos cruceros enormes todo muy bonito vamos a ver los turistas y dejan un dólar con su nombre y dejan un dólar con su nombre y dejan unционero y dejan de subvencion y dejan un dólar con su nombre no es su nombre es su nombre y es su nombre y la tienda vengan chau ¡Muy bien restaurante! ¡Celebrando el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Rebeca Isidro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo veamos a ti! ¡Cumpleaños Isidro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Beso! ¡Beso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bravo! 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 Y ya sabes, suscríbete a mi canal ¡Meiatểnón! ¡Gracias por ver la sinarea! ¡Vライ b Yeshua! ¡Z parleños! ¡Gracias por ver el video! ¡No te sesiones! ¡Muchas日 меся matérias y cuandodingen de nosotros! ¡Uplau!